14 días del mes de enero ...menoscabo del ...de Venezuela y como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional se ha subordinado a soberanía originaria y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, decreta primero, ratificar reafirmar y reconocer el ciudadano Nicolás Maduro Moros titular de la sede de la entidad número 5.892.464 como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el periodo constitucional 2019-2025 de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como por voluntad legítima independiente, soberana y democrática del pueblo venezolano expresada en elecciones libres realizadas el pasado 20 de mayo de 2018 segundo publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al ciudadano presidente Nicolás Maduro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 14 días del mes de enero de 2019 año 208 de la independencia 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Elena Pérez los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el decreto hacerlo con la señal de costumbre aprobado ¡Viva la Constituyente! ¡Viva la Constituyente! ¡Viva la Constituyente! ¡Viva la Constituyente! ¿Viva la Constituyente! ¿Viva la Constituyente? ¿Viva la Constituyente? ¿Viva la Constituyente? Quiero compañero presidente si usted me lo permite que nos firme aquí esta, este, esta acta Bien, continuamos transmitiendo en Sistema Público Nacional Identifica usted y lo reconoce como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Para el periodo 2019-2025 A su autoridad como Presidente de la República Gracias por ver el video